La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Tomen asiento, por favor. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Jorge Olvera García ¡Gracias! 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 profesores universitarios y representantes de los medios de comunicación, sean todos bienvenidos. Honorable Consejo Universitario, a continuación se proyectará el video relativo al cuarto informe anual de actividades de la Administración Universitaria 2013-2017. Parafraseo al licenciado Adolfo López Mateos cuando asumió el cargo de Presidente de la República. Daré mi vida por la Universidad Autónoma del Estado de México, orgullosamente pública, orgullosamente plural. ¡Sí, señor! ¡Sí, protesto! Me representa un orgullo ser su rector y me llevo solo el privilegio de haber puesto el máximo de mis capacidades de entrega. Pasará mucho tiempo antes de que me suba nuevamente al otro bus. Aunque estaré lejos, siempre llevaré conmigo los colores verde y oro. Estoy orgullosa de haber estudiado en una de las mejores universidades de México, Latinoamérica y el mundo. En los recientes cuatro años, la Universidad Autónoma del Estado de México consolidó su posición como una institución de clase mundial por su calidad y pertinencia educativa. De acuerdo con el ranking de Times Higher Education, uno de los más prestigiosos del mundo, es la tercera mejor universidad de México y de las mejores 35 de América Latina. El ranking QS la coloca en la novena posición en México y en la 55 de Latinoamérica. Resultado de su prestigio académico, el ranking web de universidades la posiciona como la novena institución más importante del país y la cuarta entre instituciones públicas estatales. Y por su oferta educativa de nivel superior en línea, ocupa el lugar 24 en el mundo y el sexto nacional, de acuerdo con el ranking Formación Superior Online de habla hispana. Aquí en la UAM compartimos nuestros logros. Siempre recordaré el talento y la entrega de mis compañeros. Durante esta administración, la matrícula estudiantil creció 22% y hoy más de 80.000 universitarios reciben una educación de calidad. Por primera ocasión, en 2016, la UAM publicó los resultados de sus convocatorias de ingreso a los niveles medio y superior totalmente en línea. Alumnos de la Facultad de Ingeniería ganaron el concurso estudiantil de Puentes de Acero de la American Society of Civil Engineers. La egresada de la Facultad de Medicina recibió mención honorífica en el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2016. El Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona compró una obra del egresado de la Facultad de Artes. El estudiante de la Licenciatura en Arte Digital ilustró la portada de la revista National Geographic en español. Fue aprobada en la 59ª Legislatura Mexiquense la iniciativa presentada por estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social sobre la inclusión de jóvenes al entorno laboral. Egresados de la UAP Nezahualcóyotl ganaron el cuarto lugar en el Torneo Mexicano de Robótica. El alumno del plantel Tenancingo obtuvo medalla de plata en la Olimpiada Nacional de Química. Y el estudiante de Prepa 1 nos representó en la Olimpiada Mundial de Robótica. Estoy sumamente orgullosa de cómo ha crecido mi universidad, ampliando las oportunidades de desarrollo de miles de jóvenes. Acorde al carácter pertinente y de alta calidad de la UAM, la Administración 2013-2017 creó la Escuela de Artes Escénicas, donde se ofertan las licenciaturas en Música y Estudios Cinematográficos. Histórica fue la creación de Ingeniería Petroquímica en la Facultad de Química, medios alternos de solución de conflictos en la Facultad de Derecho y el inicio de la carrera de Medicina en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán. También se creó la carrera de Técnico Superior en Prótesis Bucodental. Y a partir del próximo ciclo escolar, se ofertarán las licenciaturas en danza y en gestión de la información en redes sociales, única en su tipo en una universidad pública mexicana. Los nueve planteles de la Escuela Preparatoria de la UAM pertenecen al Sistema Nacional de Bachillerato. En agosto próximo, iniciará actividades el plantel Almoloya de Alquisiras, en beneficio de jóvenes de 14 municipios de la región. La UAM es universal. Todos tenemos una oportunidad en ella, en especial aquellos que más lo necesitan, quienes están lejos de casa, quienes buscan una segunda oportunidad y quienes aspiran a mejorar. Ningún muro detendrá el impacto de la UAM en beneficio de los sectores menos favorecidos. La educación nos une y nos solidarizamos con ellos. En un hecho sin precedentes y en beneficio de mexicanos y latinos que viven en Estados Unidos, la Autónoma Mexiquense ofrece el Bachillerato a Distancia para Migrantes, con altos estándares de calidad y totalmente gratuito. Para potenciar los beneficios de esta iniciativa, se pusieron en marcha bibliotecas digitales en Los Ángeles, California y en Chicago, Illinois, que incluye bases de conocimiento y publicaciones en acceso abierto. Con la convicción de la educación como único igualador social, también ofrece el Bachillerato a Distancia a internos de Centros de Readaptación Social de la Entidad, a elementos de la Policía Municipal de Ecatepec y a integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, mandos policíacos de Ecatepec y Nezahualcóyotl estudian la licenciatura en Seguridad Ciudadana. Y para que ningún joven trunque su sueño de estudiar, por quinto año consecutivo, el rector Jorge Olvera García y el gobernador Eruviel Ávila Villegas firmaron el Acuerdo Estratégico por la Educación. Me llevo el recuerdo de mis maestros, quienes me ofrecieron conocimiento e importantes lecciones de vida. De ellos aprendí que en la UAM el conocimiento se construye. El claustro docente es pilar de la calidad académica y columna vertebral de esta universidad. Loable es el empeño y dedicación de maestros e investigadores que diariamente trabajan para formar a nuevas generaciones bajo los más altos estándares de calidad educativa. La UAM cuenta con siete patentes registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Mi responsabilidad en la universidad estriba básicamente en mi producción académica, pero con ese enfoque humanista que tiene la universidad. Y bueno, pues es una gran responsabilidad para nosotros los que estamos en el Sistema Nacional de Investigadores poder servir a la gente. El investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia patentó un fármaco para el tratamiento de enfermedades en ganado o vino. La especialista de la Facultad de Geografía desarrolló una investigación en materia ambiental con el Centro Espacial Surrey de Inglaterra. El profesor de la Facultad de Química recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología. La investigación del experto del ICAR fue retomado por The Washington Post. Forman parte del Sistema Nacional de Investigadores 519 Académicos Auri Verdes. De los 102 programas de posgrado que oferta la UAM, 81 están acreditados por el CONACYT. En un hecho sin precedentes, el Doctorado en Ciencias Sociales logró el reconocimiento del CONACYT como posgrado de competencia internacional. Por primera vez, en México se imparte la maestría y el doctorado en Derecho Parlamentario en la modalidad a distancia. A partir de este año, nuestra institución oferta cinco nuevos posgrados. La UAM busca posicionar su centro de datos con sede en la Facultad de Ciencias como herramienta clave a nivel mundial para las diversas disciplinas científicas. Como estudiante de la UAM, siempre tuve acceso a las investigaciones científicas más importantes de habla hispana y el mundo. La ciencia que no se ve no existe. Redalic ya cuenta con 1.200 revistas científicas. Según el Ranking Web de Universidades 2017, este es el repositorio número uno de México y el 19 más importante del mundo. Se colocó a la vanguardia a través de herramientas como Marcalic XML Yats y Autores. La UAM es pionera en la democratización del conocimiento. Es la primera institución de educación superior mexicana en contar con un reglamento en materia de acceso abierto. También cuenta con la Oficina de Conocimiento Abierto, única en su tipo a nivel nacional. En un hecho inédito, nuestra universidad y la Agencia Espacial Mexicana firmaron un convenio que permitirá el trabajo conjunto en esta materia. En mi universidad, siempre disfruté de conciertos, obras de teatro y exposiciones. Canté con Kutzi, reí con el fandango de los muertos y descubrí otra forma de ver el mundo con Timoteo. En la UAM, la cultura es un derecho universitario y las actividades artísticas son agentes de cambio en la sociedad. El elenco artístico universitario llevó a cabo 1.645 presentaciones. La institución refrendó su apoyo a las expresiones artísticas de los jóvenes y por primera vez reconoció lo mejor de la producción teatral con los premios Jaguares. Acorde a su vocación cultural y humanista, la Administración 2013-2017 inauguró el Teatro Isabelino Antonio Hernández Simbrón. Y en breve se inaugurará el Centro de Documentación Licenciado Adolfo López Mateos, que albergará documentos históricos del expresidente de México. Mi alma mater nunca detiene la promoción de la cultura. En Casa de la Mora descubrí el talento artístico de los universitarios. En 2016 fue inaugurada la Casa de la Mora Doctor Juan Arturo Ocaña Ponce, recinto museístico de vanguardia que además alberga el Centro de Innovación en Cultura, único en su tipo en México, ya que impulsa proyectos para el fomento y fortalecimiento del arte. Hace poco más de dos años, nació uno de los proyectos más anhelados por nuestra comunidad, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAM, que promueve la formación integral de los universitarios y permite identificar nuevos talentos musicales. Bajo la batuta del reconocido compositor y doctor honoris causa por esta Casa de Estudios, Arturo Márquez, la OSCUAM, acompañó al Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández en el Auditorio Nacional. La música es una herramienta potencialmente importante para transformar al individuo. Trabajar con jóvenes en un momento muy particular, yo considero que es lo más loable que una institución, y en este caso la Universidad Autónoma del Estado de México, ha hecho, porque justamente en el momento que se abre este proyecto, hay un boom a nivel nacional de orquestas infantiles. De las 31 obras editadas por la UAM, destaca El Caudillo del Sur, forjador de la Nación Mexicana, que por su calidad editorial fue considerado por el Banco de México como el Libro del Año. Tuvimos una sobresaliente participación en eventos como la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El programa Abril, Mes de la Lectura, cumplió dos décadas de promover el amor por las letras. En coordinación con el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento de Toluca, la institución realizó la segunda edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México. Se produjeron 16 discos con material de talentosos universitarios. Respaldó la producción de la película Enamordados, de Gabriel Retes, en la que participaron alumnos de las licenciaturas en artes teatrales y estudios cinematográficos, y que se grabó en el Edificio Histórico de Rectoría. ¿Y usted qué siente? Estar traicionando a los obreros, ¿eh? ¿Qué siente aquí sentadito, vestido de rotito? Se llevó a cabo la segunda edición del Salón del Automóvil, Arte y Cultura, que será una exposición permanente y que este año tuvo más de 6.000 asistentes. Con motivo del 60 aniversario de la UAM, el compositor mexicano Arturo Márquez estrenó a nivel mundial el vals de la mora Las Raíces. Siempre conté con el respaldo de mi universidad. La beca que me otorgó fue un apoyo sumamente importante para la economía de mi familia y me permitió terminar mis estudios. Para que ningún universitario truncara sus estudios por motivos económicos, durante esta administración se crearon 12 tipos de becas, para lo cual se contó con el apoyo incondicional de la Fundación UAMX. En el último año se entregaron más de 55.000 becas a universitarios. Mediante la firma de convenios, la UAM refuerza sus lazos de cooperación con diversas instituciones, retoma la agenda pública y se suma a las tareas de los gobiernos municipales, estatal y nacional, fortaleciendo su pertinencia y actualidad. El espíritu emprendedor distingue el quehacer universitario. El concurso del universitario emprendedor se llevó a cabo por primera vez en la modalidad virtual. La Feria de Servicios al Estudiante 2016, realizadas en tres planteles de la escuela preparatoria, contó con la participación de más de 3.000 universitarios. En coordinación con las Cámaras de Diputados Federal y Estatal, la UAM aporta su bagaje cultural y académico a la conmemoración del Centenario de la Constitución de 1917, como la edición conjunta del libro a 100 años. El Potrobús siempre fue un aliado de mi economía, y en él tuve trayectos seguros y cómodos a cualquier espacio universitario. El Potrobús va 10 de todos. La Administración 2013-2017 creó para beneficio de los universitarios un servicio de transporte seguro, eficiente y gratuito. El sistema de transporte escolar universitario Potrobús se convirtió en un modelo de movilidad digno de replicar. Cuenta con siete rutas en el Valle de Toluca y presencia en 15 municipios de la entidad. Los universitarios pueden consultar información en su app. Y con la aprobación del Consejo Universitario, el Potrobús va para siempre. Me enorgullece que mi universidad tenga presencia en todos los rincones del Estado de México. Cada espacio universitario representa oportunidades infinitas de transformar la vida de más jóvenes. Invertir en una educación para todos es parte del compromiso inquebrantable de la UAM con la juventud mexiquense. La universidad, la formación académica, transforma vidas, transforma personas. Dice un pensador que la educación no transforma al mundo, pero sí transforma a las personas que va a cambiar el mundo. Y por eso le aportamos para que transforme, para que cambie vidas. El crecimiento de la UAM es permanente. Durante esta administración se construyeron más de 119 mil metros cuadrados de obra nueva. En el reciente año destaca la apertura de la unidad académica profesional a Colman, que brinda educación de calidad a jóvenes del oriente de la entidad. También se inauguró el edificio de medicina en Chimalhuacán. Abrió sus puertas el Centro Infantil de Rehabilitación con Asistencia Canina. Este espacio que brinda atención médica y de rescate. Para que más jóvenes tengan la oportunidad de superarse, se colocó la primera piedra del campus Tlalnepantla. En apoyo a la economía de los estudiantes y sus familias, la Administración 2013-2017 congeló las cuotas de inscripción. Además, implementó una política de austeridad y gestionó ante los gobiernos estatal y federal el incremento del presupuesto institucional. Atenta y sensible a las demandas de sus más de 4 mil trabajadores administrativos, En 2016, la universidad entregó 73 bases sindicales y refrendó su posición como mejor lugar para trabajar. Durante los recientes 4 años, 12 inmuebles fueron incorporados al patrimonio universitario, 3 más de los comprometidos para el cierre de la administración. Como hace 10 años, seguimos en la frecuencia de Unirradio 99.7. Y en otras noticias le comento que a través de una estrategia integral se consolidó la imagen de la UAM como una institución humanista, generadora y transmisora de conocimiento, ciencia, tecnología, arte y cultura. Destaca la realización de cápsulas de identidad universitaria y proyectos científicos institucionales en alemán, francés, inglés, italiano, japonés y portugués, que se difunden en el sitio web de noticias de Unirradio. La activación física y el deporte son una prioridad en mi universidad. Tenemos la oportunidad de practicar 32 diferentes disciplinas y los deportistas auri verdes ponen en alto nombre de la UAM. En la Universidad Autónoma del Estado de México, el deporte es un derecho universitario, pues además de ser un importante cohesionador social, garantiza una mejor calidad de vida y una formación integral. La institución ocupó el octavo lugar en el medallero general de la Universidad Nacional Guadalajara 2016. En la temporada 2016 de la UNEFA, los potros salvajes de la Liga Mayor lograron colocarse entre los cuatro mejores equipos. La estudiante del Centro Universitario Valle de México es seleccionada Nacional de Fútbol Femenil Sub-20. La jineta universitaria y su caballo, H-Institutense, destacan en los mejores campeonatos ecuestres. El estudiante Juan José Sendeja Salgado ganó el Gran Premio Internacional Ecuestre dos estrellas, que se llevó a cabo en San Miguel de Allende, Guanajuato. La atleta auri verde obtuvo el primer lugar en el Duatlón de Ciudad del Carmen. El universitario obtuvo medalla de plata en la tercera fase de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Turquía y en la Copa del Mundo de Medellín, Colombia. La atleta rompió récords en la Universidad Nacional y conquistó tres medallas para su alma mater. Bajo la tutela de la Olímpica, el badminton se integró a la UAM. Con gusto recibimos a los colombianos Alejandra Chaparro Salinas y Carlos Enrique Tiria Penagos, quienes se integran a nuestro equipo de atletismo. La presente administración impulsó la ampliación de espacios deportivos. Ahora, la comunidad universitaria cuenta con un ring de box en la unidad deportiva Adolfo López Mateos y un campo de béisbol en el Centro Universitario Zumpango, así como 13 gimnasios al aire libre. Los Mustangs del Centro Universitario Valle de México estrenaron campo de fútbol americano. Los Potros UAMFC hicieron historia a lograr el campeonato de la segunda división profesional y ahora representan a los universitarios en la Liga de Ascenso MX y en la Copa MX. Dante Manuel Osorio, integrante del equipo de Potros UAMFC, fue galardonado con la Presea Estado de México 2016 al mérito a la juventud, Felipe Sánchez Solís. ¡Potros, potros, potros a demostrar! ¡Potros, potros, potros vamos a ganar! ¡Por la patria! ¡Por la ciencia! ¡Y el trabajo! ¡A triunfar! Se me eriza la piel al recordar el momento en que Lupita cruzó la meta en los Olímpicos. Es ejemplo de disciplina, superación, esfuerzo y pasión. Por primera vez en la historia, un integrante de esta casa de estudios, Guadalupe González, se subió al podio de unos Juegos Olímpicos. Y el rector, Jorge Olvera, cumplió su palabra de reconocer su esfuerzo y pasión por el deporte. También la atleta recibió la Presea Estado de México 2016 al mérito deportivo Filiberto Navas Valdés. Yo en el 2014 no tenía ningún apoyo. Y en el 2014 yo también me lesionó muy fuerte de la columna. Y la institución que me volteó a ver en ese momento fue la Universidad Autónoma del Estado de México, que a pesar de que no participé en el selectivo para ir a Juegos Centroamericanos, ellos ahora sí que incondicionalmente me apoyaron en toda esa transición y estuvieron tan al pendiente de mí que gracias a Dios en el 2015, 2016 vino a lo mejor una gama de triunfos, pero fue gracias también al impulso que tuve por parte de la universidad. Margarita Hernández también portó los colores verde y oro en Río 2016, así como el boxeador Elías Emigdio. El atleta Juan Luis Barrios también obtuvo su pase para participar en la justa deportiva veraniega. La presente administración creó la Banda Universitaria de Marcha, ya un ícono de la Autónoma Mexiquense. Disciplina y constancia distinguen a sus 160 integrantes. Por eso yo soy mexiquense, soy mexiquense con orgullo, vivo en este gran lugar. Por eso yo soy mexiquense, en el Estado de México es donde quiero estar. Ganigan, el Maravilla López, obtuvo el Campeonato Mundial de Peso Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo. Esmeralda, la joya moreno, conquistó cuatro títulos mundiales en peso supermosca en Viena, Austria. Y Abimael, la abeja castelán, debutó con éxito en el boxeo profesional. Los integrantes de esta casa de estudio se caracterizan por su espíritu solidario. La Administración 2013-2017 se distingue por su sensibilidad frente a las causas más sentidas. Toma las banderas que la sociedad reclama e impulsa acciones en contra de la violencia y la defensa de los derechos humanos. Así, se solidarizó con los lamentables sucesos que enfrentaron las alumnas Diana Segura y Diana Heredia. Y defendió la inocencia del universitario Óscar Álvaro Montes de Oca. También impulsó la creación del Diplomado en Acoso Escolar para Servidores Públicos. En la UAM, la equidad de género y el respeto a los derechos humanos son una realidad. Como ejemplo, se creó la Coordinación Institucional de Equidad de Género y se estableció el Protocolo de Actuación para prevenir y eliminar la violencia y la discriminación contra la diversidad de la identidad sexual y de género. Acorde a su profunda tradición liberal, la UAM se pronunció a favor del matrimonio igualitario y la diversidad sexual. Convocó al diálogo incluyente y fue sede del foro Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo. UAM, UAM, Patria, Ciencia, Trabajo, Universidad, votos. Además, se convirtió en la primera universidad mexicana en integrar a su normatividad el acuerdo mediante el que se reconoce el derecho a la identidad de género, instrumento que permitió la entrega de la rectificación de nombre y género a un integrante de la comunidad universitaria. La universidad, al retomar estos temas de la diversidad sexual, de abrir espacios, de apoyar estas causas, está siendo coherente con el lema justamente, ¿no? Humanismo que transforma, pero sobre todo con un espacio que es académico, que se dedica a cuestionar, ¿no? Los paradigmas que están ahí y que finalmente hay que retarlos, criticarlos para saber si de verdad están funcionando y están dando frutos, ¿no? Sensible a la compleja situación que afecta a los migrantes, La institución firmó un convenio con el fundador del albergue Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde, egresado y doctor Honoris Causa de esta casa de estudios. El rector está rompiendo muros porque aquí en Uemex no hay racismo. La comunidad universitaria hizo un llamado a la unidad ante las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al sumarse a la marcha Vibra México. No debemos retroceder ni ante llamadas ni ante amenazas. No al muro, siga los fuentes. No al muro, siga el diálogo. No al muro, siga la cooperación. ¡Que viva México y que viva nuestra universidad! Como parte de su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, la autónoma mexiquense solventó todas las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación. En la UEM se respeta la diferencia para encontrar similitudes, se practica la tolerancia para lograr la unidad y se dialoga para llegar a acuerdos. De esta manera se atendieron las inquietudes de la comunidad universitaria. Con motivo del 60 aniversario de la transformación del ICLA en UEM y en un hecho histórico, el aula magna fue sede de la sesión solemne de la 59ª Legislatura del Estado de México. Recordamos a los hijos de la Universidad Autónoma del Estado de México que en vida fueron artífices de su historia y cuyo legado permanecerá por generaciones. en la Universidad Autónoma Reconocernos Reconoce Es el actuar distintivo de la Administración 2013-2017 de la UAM que rinde homenaje a las mujeres y hombres que aportan su talento y conocimientos al desarrollo y fortalecimiento de la ciencia y la cultura de la sociedad a los artífices de la historia cuyo legado permanecerá por siempre que heredan a la humanidad el producto de su pasión por la ciencia por el conocimiento el fruto de su sensibilidad extrema y humanismo supremo Nuestro especial aprecio y admiración a aquellos que siembran nobles propósitos y se distinguen por su entrega y generoso ejercicio para propagar el conocimiento a las generaciones venideras También se reconoció con el rectorado Honoris Causa Y por su destacada trayectoria como jurista la UAM entregó el Magister Juris al Gobernador del Estado de México Herubiel Ávila Villegas El Edoctrísimo señor rector don Jorge Olvera Claustro de profesores de esta universidad autónoma del Estado de México Distinguidas personalidades, amigas y amigos Gracias a todos los que estáis aquí compartiendo este día de la cuarta y última entrega del informe de labores Quiero agradecer mucho la invitación que me han cursado para asistir a este acto y acompañaros pero lamentablemente a pesar de encontrarme en la República Mexicana otras actividades profesionales me retienen y me impiden poder estar con vosotros Aprovecho por eso la posibilidad magnífica que me ofrece la tecnología y envío este video con un cordial y atrayable saludo a todos ustedes Gracias a toda la gente de esta universidad con la que me une el recuerdo imborrable de mi doctor Nores Causa de hace muy poco tiempo Un reconocimiento que ustedes tuvieron la generosidad de entregarmelo hace mucho tiempo y que me une de una manera muy especial a Toluca, al Estado de México y a esta entrayable universidad Quiero enviarles a todos mi más sincera gratitud y la complicidad de alguien que se siente muy cercano a esta tierra Les deseo a todos una gran prosperidad a esta universidad al claustro de profesores a ustedes y al doctor y a todos y a cada uno de los presentes y los que están implicados en esto Gracias a todos y un fuerte abrazo La UAM no conoce fronteras así que gracias a ella tuve amigos de otras nacionalidades Durante esta administración la UAM continuó fortaleciendo sus lazos de cooperación internacional y firmó 221 acuerdos con 185 instituciones de educación superior de todo el mundo Como resultado de su prestigio internacional cuenta con oficinas de representación en Estados Unidos Argentina España y Alemania A lo largo de la administración creció 93% el número de profesores y alumnos extranjeros que realizaron estancias académicas en la autónoma mexiquense provenientes de 77 instituciones de 18 países Mi desenvolvimiento académico que estoy teniendo ahora aquí en la UAM solamente fue posible por los programas de becas que hay acá porque así como yo hay muchas personas que tienen intereses de hacer este intercambio de informaciones este intercambio de conocimientos pero sin un programa de becas como hay acá no es posible De 2013 a la fecha más de 2.500 estudiantes de la UAM realizaron estancias académicas en el extranjero lo que les permitió formarse en las mejores instituciones de educación En el año que se informa se iniciaron relaciones académicas con las universidades de Kallstadt, Suecia Norshausen y Ernst Haft de Jena de Alemania y con la Universidad de Seúl en Corea del Sur y afianzó su presencia en Estados Unidos con la firma del convenio de colaboración con la Universidad Estatal de Texas Como medida de protección para los universitarios que viajan al extranjero la UAM innovó con el desarrollo de dispositivos de seguridad Ahora que cierro mi ciclo como estudiante atesoro cada uno de los momentos que vivía en la UAM sé que cuento con las herramientas necesarias para continuar mis estudios y enfrentarme al mundo laboral Ahora me voy pero a mi regreso contribuiré para que mi alma mater siga siendo la mejor soy humanismo que transforma La Universidad Autónoma del Estado de México va ¡Súbete! ¡Gracias! 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 Señoras y señores integrantes del Honorable Consejo Universitario, para que ofrezca su mensaje correspondiente al Cuarto Informe Anual de Actividades de la Administración Universitaria 2013-2017, se cede el uso de la palabra al Presidente del Consejo Universitario y Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Doctor en Derecho, Jorge Olvera García. Buenas tardes, comunidad universitaria de nuestra universidad. Saludo en primer término con mucho respeto al Honorable Consejo Universitario. Señor Presidente y Director ad perpetuam del Instituto Científico y Literario, Adolfo López Mateos. Destaco la presencia del Doctor Herubiel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de México y Magíster Yuris por esta institución. Bienvenido a esta Casa del Pensamiento. Saludo a los señores representantes de los poderes públicos de la entidad, a todos los integrantes del Presidium que nos acompañan, sindicatos universitarios, a los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno del Estado de México, diputados, presidentes municipales, servidores públicos, federales, estatales y municipales, señores exrectores de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctores honoris causa de la OAM, artistas que el día de hoy nos acompañan, Rafael Cauduro, Oscar Chávez, Benito Nogueira, Fernando Cano, Rodrigo de la Sierra Timoteo, Yoshio, Toño Mañón, Rafa Huerta, bienvenida Rosy Orozco, y gracias por estar siempre apoyándonos mutuamente. Saludo a los integrantes de la Universidad Estatal de Texas, al maestro Rafael Huerta que hoy inaugura su exposición, Retratos de la Naturaleza, al maestro Leonardo Nierman que hoy donó a la Universidad la obra monumental Flama, a nuestra decana universitaria, la defensora de los derechos de nuestra Universidad, señor cronista, a los muchachos que me están viendo en el otro patio del cincuentenario, a los muchachos de la Fraternidad Institutense y del Club Vampiros, Potros, deportistas, alumnos. Saludo a todos los que están en el patio del cincuentenario y que aquí los estamos observando, a los representantes de los medios de comunicación, a quienes nos escuchan en vivo a través de Unirradio 99.7 y de UAMX TV, Gabinete Universitario y compañeros colaboradores, Aurora, Omar, Silvia, Victoria, Elena, hermanos y hermana mía, comunidad universitaria. Nació en 1828, se erigió como una virtud, como la más grande de las posibilidades, una fuerza avasallante, transformadora, cargada de esperanza, resuelta a dinamitar el pensamiento humano. Nació en el cenit de la belleza, porque el conocimiento es belleza, elocuencia incomparable. Surgió hace 189 años sobre las piedras milleras de Tlalpan y ha ido creciendo alimentada por la poesía de Sor Juana, por la elegancia de Nezahualcóyotl, bordada con las finas metáforas de Horacio Zúñiga, envuelta en un manicomio de paisajes de Josué Mirlo, enamorada de la estética de Laura Méndez de Cuenca y de Albertina Ezzeta. Creció jugando a las canicas con Enrique Carneado, logró salir del laberinto de la soledad de su hijo, Octavio Paz, para postrarse Gallarda en la cúpula más alta de la idea pronunciada, por los labios de quien fuera su maestro, el poeta jurídico de México, Ignacio Ramírez, el nigromante. Ha renacido cientos de veces por obra y acción de Ignacio Manuel Altamirano, el alumno predilecto, para trenzar bajo la sombra del Xinantécatl un devenir tan digno como la sinfonía bélica de Artemisa y la sapiencia interminable de Palas, Atenea. José Vasconcelos, nuestro alumno institutense, decía que el misterio no se resuelve del todo, pero se aclara cuando contemplamos el destino en perspectiva de infinito, pues la verdad no puede ser serena, debe ser agitada como la tempestad y luminosa como el relámpago, firme como el rayo que derriba las torres de la soberbia del mundo. 189 años se cumplen hoy, desde que el prometeo mitológico transformado en Cuculcán, en Ejecatl y en Quetzalcóatl, robaron el fuego sagrado para entregarlo como regalo y ser depositado para cuidado y expansión en la Universidad Autónoma del Estado de México. Esa es la razón por la que el 3 de marzo es la fecha emblemática en que a este Estado, cuando recién nacía dentro del Pacto Federal, se le otorgaron los más importantes virtudes humanas, la libertad, el trabajo y la cultura. ¡Feliz cumpleaños, Universidad Autónoma del Estado de México! Nuestra universidad posee una visión democrática, liberal, laicista, vanguardista y progresista, que se resumen en una libertad de expresión, pero sin denostación, sin arrebatos estériles que únicamente causan en conos encapsulados en el tiempo. Somos más de 80 mil alumnos y 13 mil trabajadores, académicos y administrativos, 100 mil almas que gritamos al unísono ¡Educación! La calidad obliga a la superación. Buscar la excelencia implica desafíos, autocrítica, someternos a evaluaciones, mejorar nuestros métodos y contenidos, fomentar la investigación, incorporar nuevas tecnologías, dar impulso a programas de movilidad, como nunca antes otorgar becas, comprometernos con la cultura, impulsar el deporte, establecer retos que logremos sortear. Gracias a la cohesión y a la fortaleza de toda nuestra comunidad, en lugar de cuestionarnos unos a otros, le dimos paso al diálogo. Quien rompe el diálogo, se desconoce a sí mismo. Y en la universidad, no hay cabida para el desistimiento, porque nuestros principios suman a la verdadera democracia y a la convivencia armónica. La educación reduce la discriminación. Educar es sinónimo de respetar. Con ella se enfrenta la desesperanza. Se puede vencer a la ignorancia y al fanatismo. La educación es el único y legítimo igualador social. La UAM es pionera en el país del acceso abierto al conocimiento, es decir, la ciencia y el saber al alcance de todos, puesto que es un derecho humano que aquí se garantiza, a través de Redalic y del repositorio institucional, que condensa toda la producción intelectual de nuestra universidad. Ya lo dijo el poeta catalán y nuestro doctor honoris causa, Joan Manuel Serrat. El conocimiento es bueno para la convivencia. Nos ayuda a conocer cómo somos. Nos permite aprender del entorno. El conocimiento es necesario para vivir en paz, para aprender a ser libres, para convivir sin miedos. Con orgullo me permito decirles que me he sentido siempre un hijo más de nuestra alma mater, un vástago crecido al amparo del árbol de la mora, producto también del esfuerzo de la institución que nos cobija y nos impulsa. Fui un estudiante que supo lo que era elegir entre tomar el camión o comer una torta como único alimento del día. El esfuerzo te enseña a valorar en su dimensión lo que se tiene. Soy como muchos de ustedes, compañeros alumnos, con sueños y ambiciones de saber. Y necesitaba, al igual que innumerables jóvenes, el estímulo académico, pero también el rigor y la disciplina que hacen crecer al alumno en una edad temprana. De la UAM todo recibí. El conocimiento, el teatro, la música, el arte, el deporte. Acudí a mis clases como muchos de nosotros, con las monedas contadas. Pero con sueños innumerables que me permitieron labrar un futuro en esta amada institución que nutrió mi espíritu y mis esperanzas. Siendo alfabetizador para el gobierno del Estado de México a los 15 años, abrevé de los campesinos el afán por leer y descubrí que el saber es el instrumento y el arma secreta para ser libre. Somos conscientes de las difíciles condiciones económicas por las que atraviesan muchos alumnos, que requieren apoyo para no abandonar su estudio, que necesitan estímulo y confianza para que continúen. Ante esta realidad, en esta administración se entregaron 228 mil 839 becas como un esfuerzo por seguir brindándoles oportunidades de estudio e intercambio a las que los demás y a otros que no tenían derecho. En concordancia y como un hecho sin precedente, se implantó el sistema Potro Bus. Siete rutas totalmente gratuitas para nuestros alumnos más vulnerables económicamente. Gracias, señor gobernador, porque sólo un hijo del pueblo porque sólo un hijo del pueblo que también trabajó en los camiones sabe tener estas afinidades, que nos hermanan y que nos fraternizan cuando se da la mano al otro. Gracias porque hoy se entregaron 10 potro buses que usted gestionó y que comprometió públicamente con su universidad. Su generosidad es plausible. Los liderazgos, amigo, se demuestran con la coherencia. Usted respeta profundamente nuestra autonomía y ha sabido ser parte de nuestra comunidad. Destaco, además, la determinación realizada por el Honorable Consejo Universitario para que nadie, absolutamente nadie, pueda en el futuro proscribir, quitar o suprimir esta conquista de los universitarios. Nuestro transporte universitario llegó para quedarse. El Potro Bus va. ¡Súbanse! Otra política que es sello de esta administración ha sido la internacionalización de la universidad, que nos permitió que fuéramos visibles para el mundo. La centella verde y oro voló y se hizo mirar en ambos hemisferios, logrando la reciprocidad académica y cultural, nuestros alumnos fueron al encuentro de nuevas experiencias, como dijo José Ortega y Gasset. El mundo es la suma total de nuestras posibilidades vitales. De igual manera, recuerdo a quienes recibieron el rectorado y el doctorado honoris causa. Ellos son paradigma en la cultura contemporánea y serán para las nuevas generaciones, como lo expresó el filósofo Francis Bacon. Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar y viejos autores para leer. La cultura ha sido reconocida como un derecho de nuestra comunidad. Creamos la Orquesta Sinfónica Juvenil, la Banda de Marcha y la Compañía Universitaria de Teatro, que reflejan siempre el talento de nuestra juventud. El deporte es un derecho universitario, cuya filosofía se enmarca en las palabras de la leyenda del fútbol argentino, Alfredo Di Estefano, que dijo, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Por ello, nos identificamos con Lupita González, medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, con Margarita Hernández, con Elías Enmidio, pero también ustedes han abrevado de aquellas viejas glorias que se llamaban y se llaman Leonardo Lino, el Chivo Córdoba o Filiberto Navas. Deportistas, señor gobernador, si nos pusiéramos de acuerdo en el país para hacer una verdadera política deportiva y si cada universidad pública como la nuestra en unidad con la dirigencia del deporte federal aportara cinco elementos en todo el ciclo olímpico, seríamos una potencia deportiva en el hemisferio. Hagamos ya sinergia, solos no logramos nada, lo colectivo es parte de la filosofía que debe permear a este país. Toda universidad pública y pertinente que se prestigie de serlo, actual y vanguardista, debe ser respaldada por el deporte, el olímpico, el profesional, el amateur, porque sin duda alguna el equilibrio necesario para proyectar a la juventud y con ello a una sociedad incluyente y siempre colaborativa. Hace un año en este magno recinto hice un compromiso que demandó pasión, amor por el deporte, disciplina, esfuerzo y arduo trabajo. Ahora lo hemos logrado. Hoy Potros cabalga en la Liga de Ascenso MX. Somos la camiseta verde y oro que vivan los Potros de la UAHEM. El despliegue de las potencialidades humanas solo se garantiza en un marco de legalidad y justicia. Ya lo decía Aristóteles, el único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Hoy, como en otras oscuras etapas de la historia mundial, los seres humanos estamos emplazados a defender los derechos fundamentales, a existir, a trabajar, a desplazarnos, a educarnos, a coexistir en convivencia pacífica. En estos momentos de amenaza y discriminación provenientes del exterior, fomentados por un poder que se basa en la inequidad y en una supuesta superioridad racial, estamos obligados a luchar por privilegiar el respeto y la dignidad de todas las personas por encima de las diferencias de raza, clase, salud, condición económica, origen o identidad de género. Frente a la ignorancia de falsos populistas, la educación es el camino para la paz. Ya lo dijo John F. Kennedy, si no podemos terminar ahora con nuestras diferencias, al menos podemos colaborar para que el mundo sea seguro para la diversidad. Allá vamos, Universidad Estatal de Texas, para abrir más oficinas y seguir impulsando a nuestros hermanos migrantes. La pertinencia de la OAM viene de nuestra naturaleza progresista. Por ello, se creó la Coordinación Institucional de Equidad de Género, se impulsó la firma del acuerdo por el que se reconoce el derecho a la identidad de género y se formalizó el protocolo de actuación para prevenir y eliminar la violencia y la discriminación contra la diversidad de la identidad sexual y de género. Me dirijo a los trabajadores universitarios, mis compañeros, mis amigos, quienes somos hermanos de lucha, quienes realizan trabajos administrativos desde el más sencillo, como el jardinero que hace crecer a la mora, como el profesionista que ejerce su especialidad o la secretaria que se desvela para mantener a sus hijos, o el operador del potrobús que con ánimo se renueva al ver la esperanza que le da el rostro de cada universitario al que sirve. A todos ellos, quiero dejarles la certeza de que esta administración ha afrontado con todo el vigor de las leyes el problema generado por algunas manos abusivas que transgredieron la operación financiera de su caja de ahorros, que aunque no corresponde a la OAM, en apego a la solidaridad que nos distingue a los universitarios, seguiremos integrando con ayuda de las autoridades estatales los expedientes para que aquellos que deban rendir cuentas afronten las consecuencias del daño sufrido a su patrimonio, como lo estamos haciendo hoy en día ya con otros que transgredieron las finanzas de la universidad. En esta máxima casa de estudios se privilegia el debate de las ideas que tienen como punto de encuentro el respeto a las distintas formas de pensar y a la naturaleza humana, como indica nuestra actuación. Nuestra universidad es un ente aspiracional de sueños y metas de millones de jóvenes mexiquenses que han puesto sus más elevadas expectativas en su educación, labrando con esfuerzo su presente y su futuro. Por ello, con profundo respeto a nuestra autonomía invito cordialmente a los futuros candidatos de los distintos partidos políticos que se encontrarán en contienda electoral para que acudan para que acudan ante la comunidad universitaria para sostener un diálogo de propuesta y de altura a fin de que asumamos todos el rol que tiene la universidad como proyectil de desarrollo en nuestro estado. Aquí, las diferencias no significan desunión, por el contrario, la diferencia permite la convivencia, la divergencia de ideas se convierte en convergencia de acciones, en el disenso se logra el consenso, diferencias siempre dan afinidades. Señoras y señores, comunidad universitaria, invitados todos. En este periodo en el que se me permitió dirigir a la máxima casa de estudios de nuestra entidad, me sentí profundamente honrado y comprometido, después de llegar a las aulas de la universidad como un joven estudiante, de ser un profesor a su servicio y luego de tener el privilegio de presidir la rectoría, uno no puede más que agradecer la distinción de pertenecerle, de ser un hijo suyo para siempre, de amarla, respetarla, engrandecerla, como sólo se puede hacer con la institución que nos formó, la que educó nuestro carácter, moldeó nuestra voluntad y nos transmitió los valores humanos esenciales y profundos. Esta fecha es particularmente sensible para un servidor, es el día en que rindo cuenta por última vez de mi labor al frente de la rectoría de la UAM, encargo con que me ha distinguido el alma mater, tarea en la que he sido acompañado de un dinámico y afanoso grupo de colaboradores, a quienes me permito expresar mi gratitud sincera, afectuosa e intensa, porque como los argonautas que partieron con jazón en aquel viaje mitológico, entendieron que navegar es preciso, como lo expresó Fernando Pessoa. Gracias a todos y lo digo sin escatimar un ápice de reconocimiento a la entrega y dedicación, reconozco el esfuerzo de todos del gabinete universitario, puedo decir amigos de la misma causa, quienes me permitieron guiar sus talentos, el triunfo resulta efímero mientras la virtud de trabajar siempre perdura. Quiero que sepan, que lo sepan claramente, que con ustedes abracé la incomparable responsabilidad de hacer más y más y más grande a nuestra universidad. Soy rector de una gran universidad, tengo el privilegio de trabajar para ella en una aventura que comenzó hace 31 años, dando los primeros pasos como servicio social y se transformó en el sueño de un bibliotecario que cobró fuerza cuando me inicié en el estudio de las leyes, y poco a poco fui convirtiéndome de alumno a profesor acumulando experiencia cada día. Con los años empezaron a llegar las primeras oportunidades gracias a los rectores que hoy en solidaridad están aquí en esta aula magna. Tlalpan, Tenancingo, la prepa 5, la biblioteca central, la Doda, la respetable facultad de derecho o el ser el abogado de esta casa de los 100 arcos, como estoy seguro siempre lo voy a hacer. En cada encomienda tuve siempre presente que la acción del hombre puede influir o transformar una circunstancia, una personalidad o una institución. Discúlpenme, por favor, si me atreví a hablar de mi persona, pero no me concibo sin ustedes. Resulta que no soy ni sigo sin que ustedes estén. Me refiero a la comunidad universitaria, la que me formó, la que me ha hecho lo que soy, la que ha entendido mis temores y me los ha devuelto en fortalezas, a la que respeto sobre todas las cosas. En esta universidad me enamoré de la vida que me ha dado tanto, como dijo Violeta Parra. Concebí una forma de amar, porque el destino de los hombres es amar a su patria, a su hogar, a su causa. Por ello, con toda mi conciencia les expreso mi respeto, mi gratitud y mi voluntad. Pablo Neruda, el gran poeta de América, termina su canto general con estos versos, en los que creo y tomo y que hoy dejo aquí en forma de agradecimiento a mi familia. Aurora, entre los seres como el aire vivo, salgo a la multitud de los combates, libre, porque en mi mano va tu mano conquistando alegrías indomables. Omar, Salvador, como el héroe panameño y el prócer chileno. Es un privilegio y un honor inmerecido ser tu padre, haberte dado un nombre que te identifique toda la vida. La única herencia que te legue en vida es haberte egresado de esta casa de estudios, porque con ello recíprocamente enseñamos que es la coherencia y que el líder se construye, se arma fuerza de golpe y verso, el rango se da por decreto, la jerarquía se consigue con el ejemplo. Mi pasión por la universidad la he compartido contigo, el ver ahora robustecer tu tronco hasta ser junto con Silvia, tu compañera, la fronda y fruto, por eso mi canto, mi guitarra, mis libros son para ustedes, para que puedan formar a la continuación de nuestros ideales. A Victoria Elena, seguro estoy, compañeros universitarios, que mis padres muertos, quienes se encuentran en otra dimensión, estarán sonriendo ahora porque tengo la mirada serena, la voz firme y la fe viva porque he servido y he ayudado, porque he sentido las injusticias y he procurado lo que ellas, lo que ellos hubieran querido que fuera un hombre. En este entrañable trayecto de mi vida repasé cada fibra de la universidad y canté a sus padres fundadores, a los institutenses, que en cada discurso busqué traerlos al recuerdo colectivo porque creo en ellos, porque son nuestro pasado de amplia dignidad que nos siguen diciendo cómo será el porvenir, aprendí con mi gran maestro Leopoldo Flores que la universidad es el universo, universo es el vientre infinito donde nace el hombre, universo sin término donde no existe el horizonte, horizonte, todos lo sabemos, en el universo no existe horizonte. Loada sea la universidad pública que nos mantiene y nos proyecta, nos impulsa y nos motiva cada acción entregándonos su sabia, la esencia del pensamiento y la razón. Recibí la mano franca, la solidaridad y el acompañamiento de amigos, servidores públicos, autoridades y directivos de diversas instituciones públicas y privadas en las que no puedo dejar de mencionar a quienes conforman el presidium de este informe, egresados que prestigian la vida universitaria, pero en particular destaco la presencia, el gesto de amistad, de hermandad, de gentileza y caballerosidad de quien conduce los destinos del Estado de México, porque aún con su investidura gubernamental ha sabido actar en consecuencia a su naturaleza universitaria. Herubiel Ávila Villegas, con quien compartí la honrosa tarea de impulsar el gobierno de la educación que le encabeza y que siempre respetó el actuar universitario, porque sabe que en esta Casa de la Libertad el hombre funde sus más altos valores y principios. Amigo gobernador, sé que es sangre azul y oro, pero un día lo adoptamos con el verde y nos fundimos, como lo dice el institutense Vasconcelos, por mi raza hablará el espíritu en esta patria de ciencia y de trabajo. Como hijo de esta Alba Casa, que es nuestra universidad del pueblo, que paga el pueblo, que vive del pueblo, porque para el pueblo es, aquí se recrea la convivencia social, aquí vienen a estudiar lo mismo el hijo del campesino que del intelectual, el del oficinista que del artesano, el hijo del empresario, del servidor público o del migrante, porque esta es la casa del hombre, la casa del pensamiento, un templo al que resguardan enormes columnas de sabiduría, labrado con ejemplos de bondad, de dignidad, de esfuerzo, un enorme palacio de cultura donde se cumple aquella sentencia del indio altamirano, lugar donde se multiplica la fuerza por la inteligencia, estoy orgulloso, estoy satisfecho, complacido, porque el esfuerzo se entregó en la brega, se caminó con valentía, se abanderó una causa, la causa del hombre libre, se actuó conforme lo dicta la conciencia, los valores y los principios, sé que la universidad ha alcanzado su mejor sitial en la historia, para muchos puede significar una administración de cuatro años, para otros una oportunidad, para algunos más una posibilidad, quizá haya quienes represente un proyecto o un trabajo muy digno, pero hay quien representó el estar aquí el más alto honor, la más elocuente virtud, el gesto maravilloso que da el coincidir diariamente con los rostros de los trabajadores, con ideas de pensadores, con manos inteligentes que crean y escultores de fuego como lo enmarcaba la Academia de Platón, que se inscriba con letras insignes a la entrada de esta imponente aula magna, tal como el sabio griego dijo, que no entre quien no sepa que aquí la dignidad es oro y la verdad es verde esperanza, gracias a los rectores de la universidad por ser guía y por ser mi ejemplo. Logremos abrazar un auténtico pacto social, universidad y pueblo en un solo latir, resueltos a caminar con la fuerza del conocimiento y con el empuje de la cultura, se buscó dar lustre al poder de pensar que la historia nos coloque en su justa dimensión y desde las fortalezas de Catepec hasta las bondades de Teotihuacan, con la participación de Zupangua, Colman, Huehuetoca, contando con la pujanza de Amecameca y la dinámica en Esagualcoyo de Tezcoco, desde el férreo Chimalhuacán hasta el valle de Chalco y llegando a Tizapán de Zaragoza, a Cuautitlán Iscali y desde este lado del estado partiendo de Atlacomulco donde se refleja el talento universitario, lo mismo que en Tenancingo, Temazcaltepec y Tejupilco, acercándose a Teanquistenco, a la nueva Almoloya de Alquisiras y llegando hasta Toluca que es asiento de la ciudad universitaria, que no hubo espacio sin ser visitado y en cada uno de ellos se levantó la voz de unidad y logramos, como dijo el poeta de Toluca, Horacio Zúñiga, sacar a flote, recrear, crear nuevamente con la brillante colaboración de maestros y alumnos a la nueva universidad actual, universidad de todos y para todos, porque todos somos mexicanos, porque todos somos humanos, porque todos tenemos derecho al pan y al saber, a la justicia, a la ciencia, al amor y a la belleza. Le hablo a la juventud universitaria, para quienes deseo que se cumpla la sentencia de Ernesto Renan, la juventud es el descubrimiento de un horizonte inmenso que es la vida, aún lo seguimos descubriendo, pero en ustedes, compañeros universitarios, se refleja el más grande valor que tiene México, a la universidad, tú has sido mi gran pasión, por eso finalmente te dedico las palabras del poeta Neruda. Me has dado la fraternidad hacia el que no conozco, me has vuelto a dar la patria como un nacimiento, me has dado la libertad, me enseñaste a ascender la bondad como el fuego, me diste la rectitud que necesita el árbol, me enseñaste a ver la unidad y la diferencia de los hombres, me hiciste construir sobre la realidad como sobre una roca, me has hecho ver la claridad del mundo y la posibilidad de la alegría, gracias, simplemente gracias, y pido que sigamos trabajando para que la universidad siga siendo una lección permanente, la lección del Estado de México, la lección de la patria, hermano mayor, presidente Adolfo López Mateos, llegué con tu ejemplo y me voy con tus palabras, con tu sonrisa, con tu pañuelo, con tu voz de lanza y tu lengua de bronce, por eso te cito y hago mías tus palabras, puedo únicamente asegurarles que mi modesta obra fue una entrega total de mi pensamiento, de mi voluntad y de mi emoción, para ser de nuestra vieja casa de estudios un instituto siempre renovado, como un impulso hacia la cultura, siempre ha centrado en las viejas esencias, que en estas aulas, desde estos arcos, por estas calles de nuestra ciudad difundieron desde 1828 todo lo que era enseñanza y ejemplo lo que ha llegado a nosotros como la universidad, la más noble y firme tradición cultural de nuestro Estado, que viva la Universidad Autónoma del Estado de México, patria, ciencia y trabajo. Gracias. ¡Un, dos, tres! ¡UPA, EPE! ¡UPA, EPE! ¡Haya ciencia acabado! ¡Una universidad! ¡Vamos! Pueden ocupar su lugar Pueden ocupar su lugar Se invita al doctor en derecho Herubiel Ávila Villegas gobernador constitucional del Estado de México dirija un mensaje a la comunidad universitaria Gracias. Muy buenas tardes tengan todas todos ustedes alguna vez mi mamá Esperanza doña Esperanza Villegas que gracias a Dios vive me decía a mi hijo ¿debes enseñar de hacer un buen hijo? porque quien es un buen hijo cuando crece es un buen esposo es un buen padre de familia es un buen hermano es un buen ser humano y ahorita que escuchaba y ahorita que escuchaba y después de analizar toda la historia personal familiar profesional de mi amigo el doctor Jorge Olvera el rector el rector de estudios de la máxima casa de estudios de nuestra entidad le di la razón a mi madre finalmente ya no acabó la primaria pero tiene esa sabiduría que es la que se aprende en la vida tiene y cursó la universidad de la vida entonces coincido yo le puedo decir puedo afirmar que el rector Jorge Olvera es un muy buen hombre porque ha sido un muy buen hijo es un muy buen padre de familia es un muy buen esposo efectivamente un muy buen hermano ha sido un gran profesionista que lo que se ha ganado se lo ha ganado a base de estudio de esfuerzo de dedicación de privarse cuestiones personales para poder salir adelante y como fue un buen hijo es un buen padre es un buen esposo un gran profesionista hoy podemos apreciar que es un gran rector de la universidad más importante de nuestro estado y las más importantes de América felicidades por este cuarto informe señor rector Jorge Olvera que del cual me siento muy pero muy orgulloso yo soy muy respetuoso de la legislación universitaria de la autonomía universitaria desde luego y no me meteré jamás como nunca lo he hecho pero voy a expresar un comentario a título personal si la legislación la permitiera y Bolivia no existe y si yo fuera consejero universitario de esta máxima casa de estudios yo votaría por la reelección de Jorge Olvera García agradezco la solidaridad del presidente del poder judicial del poder judicial muchos de los magistrados ministrados son egresados de esta máxima casa de estudios gracias usted mismo doctor Sergio Mina Piñalosa es egresado de esta máxima casa de estudios gracias por solidarizarse con su universidad agradezco la presencia de mi querido maestro director director de tesis de maestría y doctoral presidente de la fundación guaymex y del colegio de méxico muchas gracias querido maestro Humberto Més Treviño agradezco a todo el honorario presidium y especialmente saludo al maestro Jaime Valls responda secretario general de la ANUIS quien le ha dado un fuerte impulso a la universidad pública en todo el país trabajando de la mano con la secretaria de educación y con las universidades innovando con diferentes programas muchas gracias señor maestro maestro Valls la universidad no se reinventa cada cuatro años la universidad sigue ciclos tiene etapas tiene avances y por eso hoy quiero saludar y reconocer el trabajo el esfuerzo de los señores rectores aquí presentes que en su momento innovaron y dieron lo mejor de sí para esta gran universidad lo que hoy tenemos en nuestra universidad gran parte también se lo debemos a ustedes señores rectores nuestro reconocimiento y felicitación gracias por acompañar a los universitarios quiero saludar a Rosy Orozco a todos los académicos al gabinete de esta gran universidad felicidades porque me lo ha dicho el doctor Olvera que él nunca trabaja solo él trabaja en equipo me lo ha comentado y me lo ha reiterado varias veces y los logros alcanzados lo que vimos en el video con mucha claridad lo que vimos y escuchamos por parte del rector Olvera es gran parte también del esfuerzo de ustedes de las maestras de los maestros de los estudiantes del consejo universitario de las alumnas y alumnos que están en otra área aquí a un costado gracias por su paciencia por escuchar este importante informe de logros y de realizaciones quiero agradecer al presidente municipal de Toluca su anfitrionía a mi general Dena mi agradecimiento una vez más a las fuerzas armadas por todo su apoyo al secretario general de gobierno a la secretaria de educación del estado y especialmente quiero saludar a mujeres y hombres que promueven el arte y la cultura en el mundo en México y en el estado de México dice el maestro Solares que si la violencia es el veneno la cultura el arte es el antídoto y por eso hoy quiero expresarle y nunca nunca pensé tener la oportunidad de hacerlo frente a frente y decirle al maestro Oscar Chávez que soy su fan que recuerdo aquellas canciones que por ejemplo la que decía por ti bella mariana por ti lo puedo todo el mundo entero si me mandas te lo pongo de otro modo hola de aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara esa interpretación me encanta muchísimo no tengo el talento del doctor Jorge Olvera para sacar mi guitarra y ponerme a cantar pero de esa manera le demuestro al maestro Oscar Chávez que soy su fan como soy fan de Joshua desde luego de Fato del maestro Rafael Cauduro del doctor Fernando Cano del maestro Rafael Huerta del doctor Rodrigo de la Sierra del maestro Benito Nogueira del doctor Enrique Sebastián González Santibán del arquitecto Antonio Mañón y de todos los maestros y maestros aquí presentes que han dado lo mejor para la cultura y el arte en nuestra entidad yo soy un creyente de que en la vida lo que valen son los resultados y eso es lo que ha dado nuestra universidad en estos últimos cuatro años con el liderazgo del doctor Jorge Olvera hoy vale la pena resaltar que son la tercera mejor universidad pública estatal de México de acuerdo al ranking internacional de Higher Education World University es un logro muy importante porque no lo dice una institución nacional lo dice una institución extranjera que es un análisis con mucha seriedad entre otros reconocimientos que ya se han referido y que se han comentado no es casual que en esta gestión del doctor Jorge Olvera tengamos por primera vez a una medallista olímpica como lo es Lupita de la cual también nos sentimos muy orgullosos si bien el mérito es de Lupita es de su entrenador la universidad y el rector tuvieron mucho que ver para impulsarla para apoyarla así lo dijo ella en su testimonio felicidades Lupita porque eres orgullo de la universidad y de todo de todo el estado de México y de México también no es casual que los potros de nuestra universidad hoy estén ya en la liga de ascenso MX y ayer tuvimos la fortuna de poder entregarle la presea a Lupita sí y también a Dante que no lo ubica ahorita que está presente pero recibió la presea estado de México al mérito del deporte porque pues ha metido nada más 153 goles en los potros un gran delantero y junto con el equipo y su entrenador pues hoy tenemos potros en la liga de ascenso y eso es un orgullo y déjenme les digo que mi corazón no es tan grande pero si caben muy bien por una parte los Pumas perdóneme estudié la prepa en la prepa 9 en la UNAM y les digo así ¿por qué? porque no había prepa cerca de la casa cerca de la casa allá en Ciudad Azteca en su casa donde vivo y donde viví después de septiembre pues mis papás me inscribieron en la prepa 9 de la UNAM y con mucho orgullo entonces empezó mi cariño por los Pumas después pues me dedico a las actividades político-administrativas del Estado de México me vengo a vivir a Toluca verdad por cuestiones de este encargo y pues claro que le encontré el cariño a los Diablos Rojos Maestro Benz Treviño del Toluca pero hoy quiero decirles que también ya me enamoré de los potros de la Universidad del Estado de México así es que también soy potro de corazón aplausos 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 no me imagino no me imagino una final potros Toluca porque entonces mi corazón estaría realmente destrozado quiero también participarles y quiero expresarles a todas a todos los presentes a los representantes de medios de comunicación reconocerle al rector Jorge Olvera a toda la Universidad del Estado de México porque antes de que fuera electo el presidente Trump la visión que le caracteriza al señor rector le permitió trabajando en equipo con el gobierno del Estado instalar estas bibliotecas digitales en las casas mexiquenses ubicadas en los Estados Unidos de América eso habla de la visión y el compromiso por la educación y hoy alumnos que residen allá en los Estados Unidos están estudiando su prepa a distancia a través del sistema de la universidad que la universidad nos ha proporcionado es un logro muy importante y desde aquí le digo a nuestros dreamers dreamers mexiquenses que si deciden venirse a México o si por alguna circunstancia de injusticia de abuso del gobierno de Estados Unidos son regresados a México los esperamos con los brazos abiertos que la UAM que el sector universitario del Estado de México que administra que coordina muy bien la secretaria Ana Lilia lo recibimos si es necesario ampliar a turnos vespertinos a turnos nocturnos a turnos sabatinos dominicales si es necesario ampliar la universidad a distancia la universidad digital lo vamos a hacer pero todo dreamer que llegue de los Estados Unidos aquí en el Estado de México tendrá la garantía de seguirse formando y de seguirse preparando es el compromiso que hoy hacemos en este gran día que es el día de la Universidad del Estado de México y refería a nuestro rector lo relacionado al al potrobús felicidades yo creo que tiene muchos legados el doctor Olvera para la universidad bien lo dice aquí la frase del maestro del gran López Mateos el esfuerzo del hombre no es inútil el hombre pasa pero la obra queda y aquí ha hecho una gran obra que ya se ha referido no quiero abundar en ella pero especialmente la demanda de un transporte digno de un transporte que le dé seguridad a sus usuarios que sea ecológico que no ande contaminando es una de las principales demandas en el Estado y celebro que el doctor Olvera me imagino que se vio en sus tiempos como yo también me vi en sus tiempos decía que con pocas monedas se subía al camión tal vez que estaba echando humo y la incomodidad y con inseguridad tal vez pensó en los alumnos en las alumnas en su comunidad universitaria y creó este programa del Potrobús cuando me lo planteó ni lo dudé tantito le otorgamos las autorizaciones a través de la Secretaría de Movilidad las placas correspondientes y hace algunos meses aquí mismo en este foro aquí en esta tribuna me comprometí a que iríamos por cuando menos 10 potrobuses más y desde luego que ya están la palabra que se empeña se cumple y algo que debo comentar con justicia lo que hacemos en el Estado de México lo hacemos trabajando en equipo lo hacemos trabajando con el Presidente Peña con la Secretaría de Educación Federal con el ámbito municipal y desde luego con nuestra con nuestra universidad y yo quisiera expresarle para terminar mi agradecimiento a la Universidad del Estado al doctor Olvera al doctor Jorge Olvera porque usted puede terminar si bien todavía faltan varios meses nos faltan señor rector que no se me olvide que también ya me voy yo si bien nos faltan todavía algunos meses todavía podemos hacer muchas cosas por nuestra universidad y por el Estado de México pero por lo pronto hoy quiero decirles rápidamente algunos datos en los que la universidad nos ha apoyado muchísimo de diferentes maneras miren ustedes de acuerdo a datos recientes recientes se acaba de publicar el Coneval de 2010 a 2015 334 mil personas mejoraron su vivienda apoyamos todos trabajando en equipo para mejorar su vivienda 660 mil personas superaron el rezago educativo 759 mil personas más hoy cuentan con servicios básicos en su vivienda como lo es agua luz drenaje casi 600 mil alumnos que hace algunos meses años no tenían seguridad social en la prepa y en la universidad incluyendo a los alumnos de la UAM hoy tienen seguridad social a través del IMSS son cifras y no quiero abrumarlos porque es el informe del rector no es el informe del gobierno del estado pero quiero decirles que hemos avanzado y lo hemos hecho de la mano con la universidad del estado que falta por ser que falta mucho por hacer claro que falta mucho por hacer y que debemos atender lo que aún está pendiente pero esto es cierto que trabajando en equipo defendiendo lo que juntos hemos logrado vamos a seguir avanzando por el bien de este gran estado yo por lo pronto les reitero mi compromiso de seguir apostándole a el arma más poderosa que tenemos en el universo Mandela decía que el arma más poderosa para transformar el mundo es la educación y no hay duda que el doctor Jorge Olvera que su amigo el gobernador y que la gran comunidad universitaria hemos trabajado haciendo uso de esta gran arma para transformar el mundo para transformar México para transformar al estado de México señor rector usted podrá terminar en unos meses con la satisfacción del deber cumplido y yo estoy cierto que usted el día de mañana podrá caminar entre los pasillos de las facultades entre las unidades académicas y estoy cierto lo estoy visualizando que habrá de recibir el abrazo el cariño el respeto de nuestros alumnos universitarios y de nuestros maestros universitarios le deseo el mayor de los éxitos en los caminos que usted emprenda en los ámbitos académicos profesionales y me voy también yo muy contento porque no solo tuve a un aliado a quien respeté porque es rector de una universidad autónoma me voy muy contento porque he ganado un gran amigo un amigo de esos que no se encuentran a la vuelta de la esquina doctor Jorge Olvera felicidades y que Dios lo bendiga mucho ¡U.A.F. L.U.A.F. L ¡Matria, Ciencias, Relato, Universidad! Consejeras y consejeros universitarios, una vez que se ha dado cumplimiento a lo señalado en la legislación universitaria y desahogado en sus términos el orden del día, se concluye esta sesión extraordinaria solemne. Gracias y buena tarde. ¡Solemne! Este acto solemne, invitándolos respetuosamente a permanecer de pie, en posición de firmes y guardando el mayor de los respetos en todo momento, para entonar nuestro himno institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!